Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Áblate! ¡No caes el cabello! ¡No caes el cabello! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Áblate! ¡Suscríbete! 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 ¡Señor de fuerza! ¡Suscríbete! 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 ¡Salvá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ocho, doce, doce! ¡Oh, Dios mío! ¡Arriba, Nueva! ¡Arriba! ¡Uno! ¡Oh, Dios mío! ¡Cuatro, cinco, cuatro! ¡Cállate, pinche rebelde, cabrón! ¡Cállate, Lula! ¡Vamos, Lula! ¡Cállate, Lula! ¡Lula, Lula! ¡Lala, Lula! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Cállate, Lula! ¡Au! ¡Que se pase! ¡Que se pase! ¡Vamos! ¡Chállate! ¡Au! ¡Es un toordife! ¡Vamos, El Ángel! ¡Sea le hacía! ¡Me lo ven! ¡Vamos! 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 ¡Enminente! ¡Suébales! ¡Más vuelos! ¡Suébales! ¡Hágase en patrón! ¡Hágas en patrón! ¡Hágase en patrón! ¡Hágas en patrón! ¡Hágas en patrón! ¡Sí! 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 ¡Gracias por ver el video!